Ah, es verdad. Mientras os unís, tenemos que reaccionar a un vídeo, ¿vale? Tenemos que reaccionar a un vídeo que me da bastante ilusión. Aquí está la música, un segundo. Y es que quiero reaccionar con todos vosotros a esto de aquí, ¿vale? Se llama Visual Simulator Toys Review, ¿vale? Sinceramente, no sé de quién es este vídeo. Y vamos a reaccionar porque, no sé si os acordáis, es que lo habéis visto o no, el vídeo de los juguetes, pues alguien ya los ha comprado, los tiene, y ha hecho lo que es, pues, un unboxing. Y me interesa porque es que, sinceramente, esto me parecía mucho más bonito que esto, ¿vale? O sea, me parecía mucho más bonito en lo que viene siendo en la portada que aquí, ¿vale? Pero bueno, está bastante guapo igual, mirad. Son como de plástico. Ahí está, está bastante guay. De hecho, mira, ¿veis esto por aquí abajo? Es como Lego. ¿Qué es esto, guapo? Vale, ahí pone que, bueno, está hecho por no sé qué, no sé cuántos. Una Windy V, está preciosa, la Windy V. El Science Bear. Ahora me decís cuál es vuestro juguete favorito, pero es que están preciosos. Mystery Item, ahí tenemos para montar. ¿Qué es eso? ¿Es plastilina? ¿Qué es eso? Manual o no sé qué será eso. Ahí están las abejas que se pueden tener. ¿Qué era eso? ¡Un pe... ¡Es un globo! ¡Es un globo! ¿No? ¿Pero esto qué es? ¿Plastilina? ¿Qué es eso? ¿Sí, no? ¿Es como plastilina? No sé qué es eso, tío. Edward, no está ni en España, no está ni en España. Oye, tío. Sinceramente... Está guapísimo eso, eh. Es que está muy globo. Está guay, está guay.